Rafael, el Papa León X con los cardenales Luigi de Rose y Giulio de Medici, 1517-1519. Este retrato del Papa Esteta de la familia Medicis, tratado a primera vista como una escena privada, puede considerarse como el más brillante de los retratos oficiales dedicados al nepotismo. Un Papa sentado en el trono ya había sido representado en el fresco de Melozzo da Forlì, pero al igual que en el retrato de Julio II, Rafael pasa aquí de una pose de perfil a otra de tres cuartos. El Papa está dominado por los cardenales, que están claramente de pie. Sin embargo, sólo está ligeramente por debajo de ellos, y si se pusiera de pie, superaría con creces a las figuras que le rodean.